En las últimas horas, capturado un sujeto que momentos antes intimidó a una mujer con arma de fuego y hurtó el dinero de una estación de servicio en el sur del Cesar. En la madrugada del lunes 23 de marzo, en una estación de servicio ubicada en el kilómetro 9, vía San Alberto Lamata, Cesar, llega un hombre portando arma de fuego e intimida a la operaria de turno, para posteriormente hurtar 220 mil pesos en dinero en efectivo y un celular de gama alta, para posteriormente darse la huida. De manera inmediata, el cuadrante vial de la seccional de tránsito y transporte de la policía del Cesar, es alertado y se da la reacción por parte de los uniformados, logrando atrapar a este sujeto momentos en que se alejaba del sitio con su botín. La persona capturada corresponde al nombre de Pedro Bustamante, de 38 años, natural de Turbaco, Bolívar, residente en el barrio Pazacaballo de Cartagena, Bolívar, a quien se le encontró en su poder un arma de fuego clase revólver calibre 38, tres cartuchos. De igual manera, se recuperó el dinero y celular hurtado. Capturado, elementos recuperados y arma de fuego incautada, fueron dejados a disposición de la Fiscalía en turno de Huachica Cesar, por el delito de hurto y porte ilegal de arma de fuego en accesorios y municiones.